La baby le cancillo, doy el ok, ando con dos churres como Curry Clay Tiraba la música por St. Cloud, ahora la movie la tenemos en play Sueno cabrón, hasta sin auto-tune, ustedes no suenan ya como T-Pain Las turistas están activas en la isla y vamos a chingar después del STK Ey, vamos a chingar después del STK Yo el dinero quiero multiplicar, no sé ni por qué se lo expliqué Siempre la tuve, no se las quité Hay mucho insecto que está desprestado, por eso ando con el spray Yeah, ey, ey Me tienes bailando, baby Yeah, ey, ey Tírate un paso, baby Ustedes se caen si yo doy el ok, ando con dos churres como Curry Clay Tiraba la música por St. Cloud, ahora la movie la tenemos en play Sueno cabrón, hasta sin auto-tune, ustedes no suenan ya como T-Pain Las turistas están activas en la isla y vamos a chingar después del STK Chola, baby, quiere macho Cuando le hable por día me va a tirar el screen Yo no sé qué diablo le echo a mi bebida, pero me siento en otra dimensión Un placer, bebé Ya me habían hablado de ti Quieren meterse un motel el día de San Valentín Lo sabemos ver, vamos pa' Culebro San Martín Dime qué dirán si se enteran de lo que hicimos en el jet Ki 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 Tranquila, más te anda con el Young King King, 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 King Young Kings, baby La baby le caen si yo doy el ok Ando con dos churras como Curry Clay Tiraba la música por St. Cloud Ahora la movie la tenemos en play Sueno cabrón hasta sin autotune Ustedes no suenan ya como T-Pain Las turistas están activas en la isla Y vamos a chingarle después del STK Ey, vamos a chingarle después del STK Yo el dinero quiero multiplicar No sé ni por qué se lo expliqué Siempre la tuve, no se las quité Hay mucho insecto que está despertado Por eso ando con el spray Yeah, ey, ey Me tienes bailando, baby Yeah, yeah, ey, ey Tírate un paso, baby La tuve aquí Cuando la tuve aquí